La Baja La Baja Tragos de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Y hasta me pongo a llorar Te fuiste no sé por qué Yo sé que me querías, tú y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Tragos de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Y hasta me pongo a llorar Este amor apasionado Anda todo alborotado Por volver Por volver Por ir a mi dolor Y aunque todo me tortura Sé perder Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver Y volver Y volver Y volver Y volver Yo sé perder, yo sé perder, quiero volver, volver, volver No dejamos hace tiempo, pero me llevó el momento de perder Tú tenías mucha razón, me abucasó el corazón Y me muero por volver, y volver, y volver, volver Tú tenías mucha razón, me muero por volver, y volver, volver, volver Tú tenías hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder, quiero volver, volver, y volver